Buenos días, buenos días mi racita, saludos Siri, aquí vamos aquí en el Freeway 80 y vamos con rumbo a Bacabel a una cita, aquí vamos pasando Fairfield California, vamos a la altura de Fairfield California por el Freeway 80, buenos días a todos y hoy es un martes 14 de marzo del año 2023, son las 9.18 de la mañana y está bien peligroso, si no tiene que salir, mejor no salga, te es en su casa, hasta si no tiene, digo si no hay necesidad de que trabaje, mejor ni trabaje porque está peligroso, mire, está llueve y llueve, bien no para el agua y luego vientos huracán agados, traigo el parabriso a todo lo que da y no da abasto, y ahí vamos ahí, pues ahí hay a cincuentón, a cincuenta millas por hora voy quedito porque está peligroso, y voy despegado de los carros para si se ofrece un enfrenón, alcanzar a enfrenar a tiempo, mire hay marca Sacramento, Bacabel 80, y vamos acá para Bacabel porque tiene una cita, acá mi sobrino Joseph Segura, Joseph Segura, y vamos a llevar a Joseph Segura a una cita, entonces, pues ahí vamos aquí por el Freeway, pero no, está muy peligroso, muy, muy feo, como pueden ver ustedes, mire, ya veo, hasta, hasta inclusive, mire, va al Freeway, y está todo sorprendido porque va medio solón, mire, yo creo que la gente sí, también sí, acató las órdenes del gobierno, o sea, del clima también, las noticias que, que no saliera, que mañana iba a estar bien feo, y sí, mire, ahí está martes 14, martes 14 de marzo del año 2023, y son las 9, 9.20 de la mañana, ire, ire, ire nomás, eh, a poca distancia, ya tiene una visibilidad, ya más lejos no puede ver, ire, entonces, sí está, sí está bien, está peligroso, eh, nomás que vamos a Tostón, a Tostón, a Cicuentón, a Cicuentón, a Cicuentón, eh, y, pues, buenos días a todos, eh, nomás hago el video este para que tengan, tengan cautela, pues, eh, porque está peligroso, mire, 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 ahí está, ahí está la carretera, está como empantanado, uno saltó al agua, todavía es poquito más para adelante, ¿verdad? mire, pues, ahí vamos, ahí vamos, eh, entonces, no, pues, está peligroso, ahora, si no tiene que salir, mejor no salga, tece en su casita, y no se mueva, ahí, tece en su casita, mire las noticias, las novelas, póngase a ver ahí los videos, los videos del Toto Segura, videos, para que no se aburra, eh, o de cualquier otro que, que, que usted siga, pero mejor tece en su casita, porque está muy peligroso, no es para andar afuera, eh, entonces, estamos reportando acá las noticias, acá, para usted, para que, esté atento a lo que está pasando, afuera, al exterior de, de su casa, eh, en estos momentos está muy peligroso, para que ande en carro, manejando, nosotros acá, por necesidad, porque tenemos que llevar a, Yosef Segura, a su terapia, para que se ponga bien al tiro, entonces, vamos a ir, eh, pero iré nomás, para que vea, vamos de Fairfield, a, a Vacaville, por el Freeway 80, como si fuéramos para Sacramento, y un saludo ahí, para toda la gente de Cordelia, California, Fairfield, California, Vacaville, California, a, que más, Dick, Dickson, Sacramento, California, a todas las acá, ciudades acá, que están acá, por acá, por el norte de California, Winters, California, Winter, California, a todos, a todos, eh, ahí vamos, iré, sí, sí, ahí está, está medio peligrosón, eh, pero, como le digo, ahí vamos, inclusive todos los carros, iré, vamos a 50, van a 50, no van a 60, no van a 70, 80, 90, nada, todos a 50, 50 millas por hora, porque sí está, está peligrosón, eh, ustedes están viendo, le traigo, le digo que traigo el parabrisas, a todo lo que da, y no da abasto, y a poca distancia, tiene visibilidad, eh, pero luego también, aguardo mi distancia, del otro carro, para, para si pasa algo, algo, alcanzar a frenar, entonces, saludote, terracita, espero que les haya gustado el video, le hacen nada y lo comparten, se suscriben a mi canal, le apretan a la campanita, para que les llegue la notificación, de un nuevo video, iré, ahí estaba empantanado, eh, hasta se me fue el carro, para un lado, entonces tiene que tener, uno cautela, eh, y eso que traigo, la Lincoln Avere, que tal, tota, imagínense un carro, un carro chiquito, peor de peligroso, iré, iré, me avienta para un lado, es que ya hay como, encharcamientos, en la carretera, en el freeway, entonces ahí, se suscriben a mi canal, eh, y me recomiendan, eh, con la, ahí con la racita, iré, los vientos huracanados, iré, hijo de la, ya está poniendo peor este pedo, todo está peligroso, si no tiene que salir, no salga, ahí estés, ahí hágase unos elotes, con mayonesa, y la valentina, eh, unos elotes, con mayonesa, y valentina, y apachurra, eh, ahí su casita, viene a gusto su cafecito, ahí con unas, unos pancakes, eh, y su syrup, órale, pues no nos despedimos, buenos días a todos, Dios me los bendiga, que tengan un bonito día, eh, cuídense. gracias.